¡Ana! Baila el palca Y bebe la colita Baila el palca Bebe, bebe la colita Baila el palca Yo quiero bailar cumbia muy buena y de sabrosona Bailar la cumbia Yo quiero bailar cumbia muy buena y de sabrosona Bailar la cumbia Bailar la cumbia Bailar la cumbia Todas las noches Bailar la cumbia ¡Rico y dice! Y así se baila gordigüena Conoce una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre va a los bailes y le dice la gordigüena Y mueve la colita Baila el palca Y mueve la colita Baila el palca Y mueve la colita Baila el palca Baila el palca Yo quiero bailar cumbia muy buena y de sabrosona Bailar la cumbia Conoce una chiquita muy bonita y de sabrosona Bailar la cumbia Conoce una chiquita muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia Conoce una chiquita muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia Conoce una chiquita muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia Conoce una chiquita muy bonita y sabrosona Conoce una chiquita muy bonita y sabrosona Conoce una chiquita muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia Conoce una chiquita muy bonita y sabrosona Conoce una chiquita muy bonita y sabrosona Pa' lo blanco, verdad Y el collo de Gonzalo Está bueno Yo quiero bailar cumbia, voy a venir de esta razón a bailar la cumbia Con la boli buena Yo quiero bailar cumbia, voy a venir de esta razón a bailar la cumbia Con la boli buena Quiero bailar la cumbia Con la boli buena Quiero bailar la cumbia Con la boli buena Todas las noches Con la boli buena Quiero bailar la cumbia Rico, pa' Eso Yo quiero bailar la cumbia, compa La Rocío Hey, hay que dos abrazos a la boli buena Para todos Rico Yo quiero bailar la cumbia, voy a venir de esta razón a bailar la cumbia